...en uno de los parajes naturales más espectaculares de Aragón, la Laguna de Gallo Canta. En concreto, ponemos nuestra mirada en las distintas aves que habitan esta zona. A pesar de la lluvia, los alumnos de la Universidad de Verano de Teruel han salido al campo para verlas. Entonces fijaros en la uña del pie, porque si es alargada es de ave terrestre, y si es curva es de ave arborícola. Esta es una de las primeras lecciones que aprenden los alumnos de este curso de ornitología en su primera edición. Pero, ¿por qué se celebra en la zona de Gallo Canta? En el entorno abierto hay aves de gran singularidad como la butarda, el sisón, el alcarabán. Entonces Gallo Canta en toda Europa suena como uno de los sitios más originales. Divididos en tres grupos salimos a observar aves. Abutardas, apenas visibles, y otros pájaros llaman la atención de los ornitólogos. Un macho de abutardas. Bueno, entre otro grupo de más abutardas, no sabemos si son machos o hombres, o la alumina de un país. Resisto al curso porque me interesa bastante la naturaleza y para ver los pájaros que hay por aquí. Yo soy de esta zona y, hombre, un poquito conocía, ¿no? Pero, vamos, el interés viene precisamente por ser de esta zona y saber un poco qué es lo que tenemos, ¿no? Durante este fin de semana y el próximo, además de la laguna, se explorarán otros hábitats de aves como los cañones del río Piedra.